¡Hola, hola Kitty Cats! ¿Cómo están? Por aquí Anikad y bienvenidos a un nuevo video. Ok Kitty Cats, si como ven el día de hoy no estamos en el mismo sitio en el que siempre estamos. Acá hay como un paisaje bastante diferente y yo sé que el título ya les chismosió lo que vamos a estar haciendo hoy, pero yo no sé si ustedes se lo crean porque honestamente yo no me lo creo, me provoca pellizcarme porque de verdad pensar en que estoy en París se me hace bien difícil. Pero si Kitty Cats es una realidad, estoy en Francia, en París, el lugar donde está ambientado Miraculous y no podía irme de aquí sin antes hacerles un video buscando las locaciones originales de Miraculous, las locaciones en la vida real en las que todo está ambientado, porque si todo existe, nada es inventado, todo está ambientado en este país y en esta ciudad y muchísimas cosas están tal cual como las ven en la serie, así que me dediqué a buscarlas para que lo puedan ver en todo este video. De hecho, esto que están viendo por acá aparece muchas veces en la serie, aparece durante las batallas, cuando ellos están brincando de un sitio a otro para llegar más rápido. Esto ha aparecido varias veces y por eso decidí que fuera la primera locación en la que les iba a hacer la intro. Pero esto no se acaba acá, vamos a buscar un montón de cosas súper icónicas, como por ejemplo la Casa de Marinette, que sí es una panadería verdadera, en la que sí vive una familia, o sea, todo es súper real. El hotel de Cloe Bourjois y un montón de cosas más, así que quédense hasta el final para que... ¡Uf! ¡Me llego el viento! Quédense hasta el final para que vean todas las locaciones que aún va a estar buscando. ¡Vamos! Kirikatz, estoy esperando para tomar por primera vez el metro de París para buscar las demás locaciones y les juro que estoy un poco nerviosa, pero yo creo que la experiencia va a ser buena. Y Kirikatz, acabamos de llegar al Arco del Triunfo, que es un lugar súper icónico aquí en París, pero que además también ha salido muchas veces en la serie. Por acá les voy a estar dejando una foto de una batalla súper épica que tienen todo el grupo de Ladybug contra Hawk Moth, justo acá, o sea, lo recuerdo con mucho cariño porque es uno de mis capítulos favoritos y fue acá. ¡Ah! Y lo estamos viendo en vivo y en directo, es súper gigante, yo creo que en cámara no se aprecia lo grande que es, pero es hermosísimo, o sea, solo veanlo. Ahora sí, vamos a continuar con la siguiente locación, ¡vamos! Ok, Kirikatz, ahora vamos a comernos unos macarrones parisinos-franceses con mi prima que está aquí acompañándome y dicen que este es el sitio de los mejores macarrones. ¿Cuál vas a escoger tú, Isa? Azul. Ok, yo quiero chocolate, vamos a ver qué tal, vamos a ver si nos gusta. Vamos a hacer todo este filo súper larga para poder comprar los macarrones que escojamos por aquí, pero todo es bueno. ¡Sí! 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 Chicos, ya tenemos nuestros macarrones, ahora a probar todo este montón de dulce hasta encontrar el macarron favorito de la fe, ¿verdad? ¡Los ojos favoritos! Ok, Kirikatz, el primer macarón que voy a probar para hacerle honor a Annika va a ser este, que es color rosado y se llama rosé. Miren eso, se ve muy rico, vamos a ver si me gusta, ojalá que sí. Tres espectacular, voy a esperar a mi prima para probar los demás, así que vamos a hacer una pauta. Ok, siguiente, ¿cuál vas a probar tú, Vita? Ok, yo creo que tú vas a probar a Annika, a ver qué tal, a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Esto está demasiado bueno, encontré mi nuevo favorito definitivamente. ¿Y tú, Vita, te gustó? Tengo mucho. Te doy de este para que lo pruebes. Ok. Vamos a la siguiente parada. Y Kirikatz, obviamente, yo no podía irme de París sin probar los macarrones, los que se come tiki cada vez que necesita energía para recargar los poderes de Ladybug. Así que, obviamente, estaba súper feliz de poder estar en el mejor lugar de venta de macarrones de Paui. Estaban súper buenos, o sea, no creo que en mi vida vuelva a probar algo tan bueno como eso. Ok, adivinen a dónde acabamos de llegar. O sea, justamente, lo que dicen por ahí es que este hotel es en el que está inspirado el hotel en el que vive Chloe. Y su familia, o sea, el hotel que le pertenece a la familia de Chloe, por así decirlo. Y es genial como todo eso, o sea, yo amaría quedarme aquí. Vamos a ver la estructura por acá. Es súper hermoso y muy, muy cercano a la Torre Eiffel, así que entiendo por qué Chloe se siente la última Coca-Cola del desierto. Yo también con el hotel me sentiría así. Ok, ahora sí, siguiente locación, vamos. Y ahora adivinen a dónde acabamos de llegar al Museo de Louvre, que se escribe Louvre. Y yo le digo Louvre, pero sé que eso está mal dicho. No sé si se acuerdan de todos los capítulos que se han grabado acá, todas las escenas súper importantes. El capítulo Time Tiger, que es uno de mis favoritos, donde descubren que el Hawk Moth del presente no es el mismo que el del futuro. Y descubren un montón de cosas más y creo que es el capítulo en el que Bonnix se vuelve Bonnix. Eso todo se da acá, en el Museo de Louvre. Miren nada más la cantidad de gente que hay esperando para entrar. Esto es algo súper movido, súper icónico de París. La gente viene a ver un montón de obras de arte súper características de este sitio y es súper increíble. O sea, ustedes en Milóculos lo ven siempre vacío para las escenas, pero no. Esto la mayoría del tiempo se ve exactamente así como se ve ahorita. Venga, vamos a acercarnos un poquito más para que lo vean. Esta es la entrada del museo y según lo que me estaba explicando, el museo es por debajo. O sea, por debajo de toda la estructura hacia allá. Y ahora vámonos a la siguiente locación. Capitán, otra vez. Miren cómo uno se ubica acá en París. Uno agarra, coloca la dirección y las flechas te van indicando hacia qué parte de la calle tienes que caminar. Si no es así, pues me pierdo. Kitty Cats, no podía irme o cerrar este video, mejor dicho, sin antes traerlos para acá. La Torre Eiffel, la Torre Eiffel en vivo y en directo. Dios mío, no puedo creer que estemos acá. Me imagino que muchos de ustedes también tendrán el sueño de verla. Así que a pesar de que no me los pude traer, sí quise mostrarles un pedacito de esto para que también sea parte de un sueño que os pido para ustedes. Porque a mí esto me parece increíble de ver. O sea, no me puedo creer que estoy aquí. Mira. Hola, qué hermoso. Kitty Cats, miren cómo se ve la torre desde abajo. Este es el centro y estas son las patas. O sea, no se hacen una idea de lo grande que es. Miren la puta allí. Es gigante. Miren cómo se ve la torre que ya está encendiendo sus luces de noche. Miren qué preciosidad. Miren Kitty Cats, ya iluminaron la torre. Y me ve, ya está prendiendo sus luces. Así que qué hermoso se ve esto. Superior. Hola, mis Kitty Cats. Ya es el día siguiente. Por eso de repente en la parte anterior era de noche en la torre y ahora otra vez es de día. Porque no nos dio chance de grabar el final del video ayer. Porque de verdad tuvimos que caminar demasiado para llegar a cada punto. Y agarró la noche y yo no quería venir a este punto tan importante de noche. Quería que lo dieran de día porque es demasiado espectacular. Yo me imagino que ya ustedes se acordarán de cuál es este punto tan icónico. Porque en la serie sale muchísimo. Es una plaza súper famosa. De hecho ellos lo han utilizado para miles de escenas. De marinete espiando a él. De marinete protestando por algo. Simplemente ellos hablando entre ellos. O alguna parada de las batallas que ellos suelen tener. Miren, esta es la plaza. Por acá les voy a estar dejando fotos de todos los momentos en los que se ha utilizado esta plaza en Miraculous. Y verán que sí, es demasiado común en la serie. Vamos a darle una vuelta a la plaza para que puedan ver de cerca lo hermosa que es. Porque de verdad es que es algo que merece ser apreciado de cerca. Así que vamos, venga. Qué preciosa es elificio con el tipo de estructura que hay acá en Miraculous. Es que es tal cual. O sea, es idéntico. Lo hicieron igualito. Respetaron demasiado la forma en la que se ven en la vida real. Y estoy demasiado feliz de estar aquí porque es demasiado hermoso. De verdad creo que ha sido de mis lugares favoritos de todos los que hemos visitado. Kirikats, ya llegamos a la última parada y yo considero que la más importante de todo el video, la que más me emocionaba, la casa de Marinette. Que realmente sí es una panadería, como lo muestran en la serie. Acá viene todo tipo de pan. Y ahorita vamos detrás para que vean porque yo tampoco he visto qué hay adentro. Y quiero comerme algo acá para también decir que comí en la casa de Marinette. Pero sí, miren cómo es. Así es como se llama en la serie y así es como es en la vida real. Yo creo que Marinette viviría como en la última parte, que es donde ella siempre se asoma a ver las estrellas y hablar con Canua. Pero esto es más alto que como se ve en la serie realmente. Vamos a entrar para ver qué hay. Mira las pollas que hay. Estos son como una especie de sándwiches. Pero también hay cosas dulces. ¡Listo! Ya compramos en la panadería de la casa de Marinette. Y ahorita voy a comerme lo que está acá para desayunar. Y mis kitty cats, esto fue todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado tanto como a mí que me pareció uno de los videos más especiales que he hecho hasta ahora. Espero que se lo hayan disfrutado mucho. Y si fue así no olviden dejarme su like allá abajito y su comentario. Que saben que siempre los estoy leyendo. No puedo irme sin antes pedirte que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y si ya seguiste esos pasos y me seguiste en mis redes sociales que te las voy a estar dejando por acá. Entonces solo me queda mandarte un beso de gato y despedirme hasta el siguiente video. ¡Bye! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!